hola rosmarita bien un saludo para los lectores de colombia por motivos de salud no puedo estar de manera presencial mis defensas están bajas llegarán mejores momentos no obstante quiero anunciarles mi nueva novela sólo en la noche se observan las estrellas es una novela de mucha agilidad lectora ustedes la comienzan a leer y no la suelta váyanse a mi canal de youtube y ahí está el inicio de la novela va a estar de venta en la feria de viernes sábado y domingo en colombia es una novela que nos va a poner a reflexionar no importa cuán grande sea la adversidad los conflictos nuestras fuerzas lo superan nunca tenemos una carga superior a nuestras fuerzas y cuando estemos inmersos en esa oscuridad en esa noche elevemos la mirada al firmamento y observaremos las estrellas las estrellas son nuestros amigos y nuestras familiares que cuando tenemos un problema nos dan la mano nos conducen hacia la solución no se pierda la novela sólo en la noche se observan las estrellas un fuerte abrazo